Ante todo, muchas gracias al museo por brindarnos la oportunidad de estar y disfrutar con José María y entre todas las personas que gozamos de la sensibilidad de la poesía y más allá también de la literatura. Yo he elegido uno de los textos en Prusa, que me parece que se acerca más al universo de lo que yo entiendo es El mundo de José María Álvaro. Uno de sus libros, que a mí más me emociona y creo que es una gran obra, es Tallerán, el manecito de Palermo. De él he extraído el siguiente aparte, realmente, perdón. Hay una cita de Stendhal que dice Yo llamo carácter de un hombre a su manera habitual de ir tras la felicidad. Me levanté y fui a las habitaciones de Dorotea. Ella estaba dormida. Su belleza reducía a la luz de mi vela. Me acerjé a su cuerpo. Aspiré el perfume que emanaba. Tomé en mis manos su vacinilla y hundí mi cara en sus orines. Me sentí una criatura despojada de todo, solo en el universo. Y pensé que acaso nadie nunca entenderá las razones de muchos de mis actos. De todas formas, pero sí me gustaría que ciertas de mis actuaciones pudieran servirle a alguien para mejorar las suyas. Somos, como esas marionetas sicilianas, de los complejísimos hilos de cada reorganización social, obligan a moverse de una u otra forma. La historia. ¡Qué sarcasmo! Y sin embargo hay que hundirse hasta el cuello en ese escarnio para no perecer, para intentar conseguir una situación habitable. Como decía Hesiodo, los dioses nos han velado las fuentes de la vida, pero no la inteligencia para sacar lo mejor o lo menos malo de cada situación. ¿Sabes una cosa, amigo tierno? Somos menos aún que las sombras del bueno de Shakespeare. Y como nuestra historia, no más que ese cuento narrado por un idiota, lleno de ruido y furia, y que nada significa. Pero inexplicablemente a menos que uno crea en Dios, y parece que ni usted ni yo sentimos una excesiva trascendencia en nuestro corazón, sufrimos de inteligencia. Ah, ese es todo el problema. Venimos al mundo por un agujero atroz, entre sangre y babas, y entre babas nos vamos por el trayazo del combate. Pero hay algo lo que podemos hacer entre estos dos momentos abiertos. El brillo que podemos dar a nuestra vida, las elecciones que nos convierten en dignos de admiración o gentuza. Hay épocas en que la vida parece acelerar sus mutaciones, como en unos años, cual en esos paisajes resplandecientes que de pronto en las nubes se encelebrecen, toda una concepción del mundo se torna ininteligible, extraña, fantasmagórica. Así rememoro hoy mi niñez, y lo que aún es más doloroso. Vuelven irreconocibles los sentimientos, las sensaciones que iban a unirse a ese mundo. Piense, querido Tiet, que mucho de lo que yo he visto, de lo que casi parece aún tocar, de lo que mi sangre, usted, supondría una quimera. Ni siquiera usted, por las conversaciones que hemos sostenido, tantas veces alcanza a comprender con exactitud el sentido de lo que era todo aquello. No son ideas, sino sensaciones. Era aquel mundo, aún no desbaratado por la brutalidad de los acontecimientos de un equilibrio mozartiano. Muchas veces he oído repetir mal una frase que se me atribuye y que por lo hermosa bien pudiera ser mía, advirtiendo que quien no hubiera gozado el mundo antes de esta revolución no podía saber lo que era la alegría de vivir. Y piensan que me refiero a las ventajas alcanzadas por la nobleza. No, yo aludo a la sociedad entera, a un sutilísimo equilibrio, si una armonía, una armonía mozartiana, es la felicidad que se ve en las telas de Guató. ¿Recuerda usted sus fiestas venecianas? Es esa felicidad donde puede flotar todo, algo tan airoso, tan dichoso, como la música de Mozart. Sí, Mozart. Gracias.